Por cierto, miren, desde Madrid está llegando una información que dice así. El brote de coronavirus está a punto de crear un número sin precedente de viudas en todo el mundo en desarrollo. La comunidad internacional no está preparada para sus repercusiones devastadoras. Es una organización humanitaria que sostiene que el virus va a exponer y exacerbar la situación difícil de viudas que quedan en los países más atrasados. A medida que se analizan los datos del brote de COVID, existe un consenso científico emergente de que los hombres están muriendo a un ritmo dramáticamente más rápido que las mujeres. La mayor fortaleza del sistema inmunológico de las mujeres y la tendencia de los hombres a participar en comportamientos más riesgosos son dos de las causas que manejan para explicar el desequilibrio de muertes entre los dos géneros. Esta situación se va a agravar más en los países en vías de desarrollos donde las viudas sufrirán más. Es que curioso, el lacedor de viudas, la pandemia. En algunos países ser mujer y viuda es lo peor que te puede pasar, dice el activista. El activista y pone, por ejemplo, algunos como la India, donde no tener marido, confina a la mujer a la penuria económica, aunada con la crisis que ha generado el COVID. Lo que va a obligar a las mujeres a tomar trabajos de alto riesgo o donde su dignidad se ponga en juego. Otra consecuencia, así pasaba en las guerras, ¿no? Pasa en los pueblos donde migran, no hay hombres. Y la mujer asombe las responsabilidades. De la familia. Por ejemplo, en muchas partes, no tanto del Bajío, sino del occidente de México, las mujeres controlan los distritos de riego. O sea, todas las administraciones de los sistemas de riego son mujeres, porque los hombres están en Estados Unidos. ¿Las ves haciendo trabajos rudos, pesados? Sí, sí, sí. Porque no hay hombres o hay muy pocos o los que están son viejos y niños. Y hay poblaciones así, prácticamente de puras mujeres. Bueno, la Secretaría de Salud de Coahuila acaba de detectar 25 casos de estudiantes contagiados. También llegaron de viajes de Cancún y Mazatlán. Los casos de jóvenes entre 18 y 25 años se están evaluando para saber si el paciente se contagió de inicio en el lugar o una vez que regresó. El problema no es salir a vacacionar, sino no tomar las medidas. Si te vas a una casa a Mazatlán y estás aislado, pues no pasa nada. El problema es que se van a antros, no hay sana distancia, o se concentran en lugares cerrados. Entonces, Coahuila y Durango, que también reporta 20 casos de contagios de gente, que se fue a Mazatlán y a Cancún. Estos, pues ya tenían sus vacaciones, no hay manera de detenerlos. En La Paz, al realizar un recorrido por las principales playas de la capital, a pesar de que algunas playas están cerradas, los bañistas se meten, aunque esté prohibido. Y ahí están en la playa. Pues ya fueron. Imagínense que pagas tu avión para ir a La Paz, a Los Cabos, y llegas a la playa y te dicen, híjole, no puede pasar. No, hombre. Qué berrinche. Tienes que hacer buenas noticias, pero eso sí les tengo. La cifra de médicos contagiados está disminuyendo. Mientras que enero fue el mes más letal para el personal de salud en lo que va la pandemia, al reportarse 526 muertes dentro de estos especialistas. Este mes pasado, junio, se reportaron solo 117. Todos, la mayoría de médicos contagiados, se reporta en los estados que más contagios tienen. Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León. Pero el personal de salud que se encuentra laburando actualmente reporta que las enfermeras, los médicos que trabajan en estos hospitales están reduciendo el número de infectados, lo cual es una muy buena noticia. ¿Será la vacuna? Muy seguramente. ¿O será que hay menos clientes en los hospitales y ahora sí pueden tener un control y jornadas más relajadas, Liliana? Fíjate que yo creo que es la vacuna y te lo voy a decir porque tuve la oportunidad de platicar con una doctora del 20 de noviembre en los momentos más críticos y me decía que a pesar de que ella y otros compañeros de ahí del mismo hospital que estaban trabajando a marchas forzadas, con jornadas larguísimas y en condiciones muy difíciles, se habían mandado a hacer hasta uniformes especiales para protegerse. Traían careta, traían cubrebocas, traían guantes, traían todo lo que quisieras. Varios se enfermaron, varios murieron. Ella fue una también de las personas que estuvo muy delicada de salud por lo del coronavirus. Entonces yo creo que definitivamente la vacuna es lo que está haciendo la diferencia. Y los cuidados obviamente de que sigas con el cubrebocas y todo el uniforme, en este caso de los médicos, necesario para estar atendiendo la vacuna. Pero tú estás poniendo un antecedente casi obvio que pasaste. Ya se infectaron. Ajá. Ya pasaron por ahí. Pero se pueden volver a infectar. Eso también está abierto. Es que sí es básico la reducción de pacientes, la reducción de enfermos, tanto en áreas de, ¿cómo se llama la primera entrada de emergencia? El triage. Los que llegan por primera vez, los que llegan a hospitalización, los que llegan a consulta. El primer contacto. Eso, el primer contacto. La posibilidad de mantener todo sanitizado aumenta, ¿cómo no? Y disminuye la cantidad de virus que andan por ahí al haber menos gente. Desde luego que ya la vacuna puede... Acuérdense que la vacuna no va a eliminar el virus. Nada más lo disminuye en su gravedad al contagiarse. Entonces, para no contagio no es necesaria, no es básica la vacuna, pues. Todos tienen razón. Miren, otra buena noticia es que llegaron chavos a vacunarse en Chiapas. En Chiapas dijeron, quien traiga dos adultos mayores, le ponemos la vacuna. No me importa la edad que tenga siempre y cuando sea mayor de 18 años. Dos adultos mayores, vacuna gratis. Y sí llegaron los chavos. Ya sea con los tíos, con los papás o con un familiar que se trajeron o se pegaron a un vecino. Pero sí llegaron, Dora, reaccionaron. Sí, resultó muy agradable ver cómo los jóvenes en un lugar, pues que tradicionalmente ha estado, o sea, reconocido como atrasado, ver el entusiasmo y la conciencia de los jóvenes para asumir la responsabilidad de su vacuna. Y sí, ¿con quién vienes? Pues con un vecino que me encontré por ahí y le dije, oiga, ayúdeme, si no, no me vacunan. Y le dicen al señor, ¿y usted por qué vino? Pues porque sí, mis hijos ya se vacunaron todos y yo les dije que no, pero con ella sí. Es decir, tuvieron los jóvenes la capacidad de persuadir a los abuelos, otro llega con los abuelos, ya bastante mayores, y no solo aprovechar la oferta del dos por uno para ellos, jóvenes que no tenían una fecha específica para vacunarse, sino persuadir a las personas mayores para que todos estén protegidos en casa, en su comunidad, muy agradable, una muy buena lección de vida, que para muchos puede quedar ahí, de un lugar atrasado, allá refundido, en la colita de la república, pero mira, mucho más conscientes que los de las grandes ciudades que se van a reventar a Mazatlán, en donde el virus de la India llegó de una manera implosiva, y ahora pues lo vamos a exportar a Torreón, a Durango y al resto, y estos chicos no, ellos llegaron con dos personas a vacunarse de manera muy consciente, me encantó. Centros que la semana pasada estaban vacíos, y es lo que aquí, alguno de ustedes dijo, pues si yo llevo a un adulto, pues que me vacunen de una vez, que costaba hacer eso. Pero, ¿se acuerdan que en Estados Unidos jóvenes se ofrecían para llevar a adultos mayores, también con tal de que les pusieran la vacuna al principio de esto? Sí. Ángel Emi Hinojosa. Hola, ¿cuánta razón tenía el doctor Gatell cuando nos decía que nos cuidáramos? Porque venía otra ola de pandemia, y como siempre, criticándolo, que era un inepto. ¡Qué bárbaros! Ay, pobrecito, ¿verdad? Sí, cierto. También es que él decía que no pasaba nada. ¿Cuántos muertos esperaba que llegara? 60.000 fue, era su máximo, así de ya el peor escenario de la historia de la humanidad en México, eran 60.000. Sí, el doctor Gatell dijo muchas cosas contradictorias, sobre todo al principio. Dijo que no había que usar el hombrebocas. Y si quieres, le cito otra vez el día que lo dijo. ¿Ante quién? Y bueno, y la frase célebre, Mario. La de, ¿sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve? Bueno, pues... El agua tibia. Es el... el truismo, que se llama también. No, es... el problema es que dice cosas que deben ser criticadas. ¿Para qué? A que las corrija. Y no vuelva a decir tonterías. Para eso sirve la prensa. Quien se dedica a hacerle salemas y caravanas a la gente del poder, cuando estos se equivocan, se siguen equivocando. Entonces, es muy feo el elogio a los políticos. De veras, deberían desechar ese feo vicio de estar elogiando a los políticos. Bueno, pero ahora le atinó. O sea, es como el burro que tocó la flauta. Porque se le fueron las dos otros momentos de pico de la pandemia. No, no es cierto. La meseta ahí la llevamos y de pronto le estalló en las manos. Ahorita sí ya, con toda la reserva, ya dijo, ahí viene la tercera ola. Bueno, entonces, déjenme extender esa felicitación a Gatel y a mis compañeros que también lo dijeron aquí antes que Gatel. No es por presumirle, pero, híjole, le ganaron mis compañeros. No es por presumirle, le ganaron mis compañeros.